Música Muy bien pues me encuentro con uno de los grandes exponentes de la música chapina de ese rock chapín pionero que ha traspasado fronteras y él es Álvaro Aquilar Muy buenos días Álvaro Hola Emanuel muy buenos días es un placer estar aquí con ustedes en Maxi Visión aquí en la Antigua Guatemala preciosa ahorita que veníamos entrando se llena uno de placer nada más de estar en este lugar tan bello que es la Antigua Guatemala Por supuesto y para nosotros pues definitivamente es un placer tenerte acá en casa Maxi Visión y pues dar a conocer porque sabemos que vienes ahorita pues con un concierto este mes acá en Antigua Guatemala en el Estadio Pensativo pero también la gente en casa yo sé que quiere conocer un poquito así brevemente de la historia o de lo que fue los inicios de Alushnawal Bueno muchas gracias Bueno como platicábamos un poquito fuera de cámara Alushnawal empieza en el año de 1979 todavía estábamos en la época de la vigencia del rock clásico verdad por ejemplo yo fui a comprar el disco el último acetato de Led Zeppelin por ejemplo ponele verdad o de Deep Purple y entonces esas fueron nuestras influencias el rock clásico empezamos con Alush haciendo rock en castellano y después de esa época digamos que del 79 al 2000 logramos tener dos discos de oro en Centroamérica y un disco de platino por ventas con Dideka después en el 2010 nos separamos y empecé mi carrera solista y pasé 10 años tocando con mi banda que se llamaba Tren de Luz y de repente hicimos el primer sinfónico con Alushnawal y fue tanta tanta la gente que llegó y tanto el éxito que se tuvo que me quedé recapacitando de que debíamos podernos volver a reunir y los llamé uno por uno y les dije miren creo que deberíamos manejar la cosa de una forma un poco diferente les parecería de esta manera y todos estuvieron de acuerdo y empezamos a trabajar de nuevo verdad 2011 y entonces en el 2012 ya sacamos nuevo disco y así nos hemos ido sacamos nuevo disco también ahora en el 2015 llevamos dos discos nuevos desde la nueva etapa de Alushnawal y ya volvimos a llegar a Costa Rica donde hicimos dos teatros Melico Salazar que es el teatro más grande llenísimos verdad uno tras otro dos días seguidos en Honduras llegamos al primer concierto después de mucho tiempo de no ir llegaron 4 mil personas al pueblo de Gracias y se llenaron los 33 hoteles del pueblo ese y a El Salvador que hemos ido tres veces y ahora vamos a Estados Unidos parece que en noviembre así que pues ah bueno y en Guatemala hemos ido a tocar a unos lugares donde nunca habíamos estado y hemos tocado repetidas veces en varios lugares como en Xela cuatro veces hemos tocado este año en Chiquimula dos veces y fuimos a Totonicapán, a Jutiapa pues lugares donde no habíamos estado antes por supuesto bueno pues como le decíamos al principio de la entrevista pues se nos viene en Antiguo Guatemala un gran concierto este 29 de Octubre correcto en el Estadio Pensativo que nos espera para este concierto que nos espera de Alushnawal pues bueno vamos a vamos a estar tocando todos los todos los éxitos verdad Emanuel es un programa largo es un programa que dura casi dos horas donde tocamos música como Alto al Fuego como Un Duende Fiesta Privada verdad varias de las nuevas músicas que se compusieron para para los nuevos discos como Mi Primera Luz como Murciélago Danzante y y las baladas verdad como Vuelve Dime que has olvidado Libre Sentimiento eso verdad todos esos éxitos pero fíjate que a mí me surge una una incógnita ¿qué significa Alto al Fuego de esa época pasada para Alto al Fuego actualmente? si gracias bueno mira en aquel entonces si nosotros estábamos sumidos en una guerra teníamos una guerra interna aquí se moría un montón de gente por ese conflicto que teníamos entre la guerrilla y el ejército y pero los ciudadanos civiles no queríamos que siguiera esa guerra yo perdí varios amigos en en esa situación y sabíamos que venía una escalada de esa guerra en Centroamérica porque se estaba armando más El Salvador y estaban armando más Honduras y se estaba armando Nicaragua por parte de Rusia entonces iba a haber una guerra mucho más fuerte y por eso empezamos nosotros a gritar Alto al Fuego que por cierto salió esa canción de lo que toda la gente decía verdad no es que pensamos esto pensamos aquello y todos esos pensamientos de la juventud de aquel entonces los sintetizamos en una canción y por eso fue un éxito tan instantáneo en toda Centroamérica y ahora bueno estamos viviendo de nuevo una situación de violencia de otro tipo pero siempre violencia es increíble que aquí en Guatemala se mueren 16 personas diarias por la violencia y eso no puede ser es más de lo que se moría en la guerra de Irak diariamente ¿me entiendes? entonces tenemos que recapacitar un poco sobre eso todos sobre todo las autoridades tienen que poner orden en esta situación para que ya no siga este tipo de violencia y revisar realmente a qué se debe de verdad hay muchas causas que vienen desde hace mucho tiempo que es la falta de oportunidades creo yo para muchas personas y que debemos nosotros tratar de que el Estado cumpla con su trabajo de dar salud educación y oportunidades a todos los ciudadanos por supuesto realmente la canción alto al fuego pues trae un mensaje muy muy fuerte para todas esas personas y realmente como tú lo dices son 16 personas que se mueren diariamente aquí en Guatemala y pues hay que ponerle un alto a todo eso de una u otra manera así es yo así pienso bueno ahora tú cuéntame tú como Álvaro Aguilar ¿cómo te sientes con esas canciones como esos éxitos vuelve mi pequeña alto al fuego que cuatro mil personas la corean ¿cómo te sientes tú en lo personal? bueno primero que todo es muy halagador se siente uno feliz hay una gran felicidad de poder compartir con la gente uno sueña a la hora de componer una canción de que la vas a estar cantando con muchas otras personas pero además esa comunicación que se establece con la gente es algo precioso invaluable e inexplicable hay un puente afectivo un puente de afecto un enlazamiento de las manos y de los corazones muy fuerte y precioso eso es casi divino ¿verdad? es el lazo que se crea con el público por supuesto cada una de esas canciones supongo que pues que tiene alguna inspiración una inspiración como nos contaste de alto al fuego yo tengo una pregunta por ejemplo la canción mujer realmente tiene su inspiración tiene su historia nos podrías brindar un poquito acerca de eso claro pues bueno esto fue compuesto para una novia que yo tenía en la secundaria ¿verdad? y pues es una expresión de amor y es un acercamiento a a las primeras experiencias de de amor de una persona que estaba muy joven y ella también y entonces uno está muy temeroso con esas primeras experiencias ¿verdad? explorando que es el amor que es la relación entre dos entre dos personas y entonces de eso se trata mujeres como un descubrimiento de esa emoción tan bella y tan tan excelsa que es el amor muy bien bueno como lo habíamos dicho al principio pues te vienes con un concierto acá en Antigua Guatemala este 29 de octubre me gustaría que que le dieras la pauta a la gente esa invitación de parte de Álvaro de Álvaro Aguilar para que asistan perdón es 28 de octubre para que asistan al estadio pensativo ¿verdad? sí claro ya estaba yo me pusiste a dudar yo dije yo sabía que era 28 es 28 muchas es 28 entonces miren a todos ustedes los que nos están viendo hoy aquí a través de Maxi Visión les quiero decir que ojalá puedan llegar porque va a estar muy lindo venimos los aluches tradicionales está Oscar Conde que toca flauta saxo teclados y guitarra eléctrica está Paula Alvarado que toca teclados y cello Ranferi Aguilar que toca guitarra eléctrica y guitarra acústica mi hermano que toca el bajo está Vinicio Molina en la batería Rosario Vázquez viene tocando el violín Rosario entró hace un año con nosotros a tocar y ella es de los primeros violines de la Sinfónica Nacional pero además es una chava que se ha se ha fusionado muy bien con el rock de Alush Nahual y un servidor Álvaro Aguilar traemos todos los éxitos y creemos que va a estar muy lindo así que por favor no se lo pierdan por supuesto hay alguna banda en especial que va a abrir el concierto pues sí tengo entendido que va a haber una banda que va a abrir el show que se llama Tetrix así que el show va a ser una presentación muy completa aproximadamente cuatro horas de música así que por allá los esperamos muy bien ahora los precios de esas entradas para este magno concierto y dónde se encuentran las ubicaciones para la compra de estos boletos las entradas antes del día del concierto están a 85 quetzales en tuboleto.com y el día del evento van a estar a 100 quetzales en Taquía muy bien bueno y con esta información yo les hago la cordial invitación también de parte de Álvaro Aguilar a este gran concierto en el Estadio Pensativo el 28 de octubre correcto 28 28 de octubre ahí sí ya hicimos la aclaración bueno con esto me despido mil gracias Emanuel mil gracias Maxivision los esperamos a todos el 28 en el concierto de Alush Estadio Pensativo allá nos vemos